Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy hacemos el último programa del año, vamos a hacer una pequeña pausa, volveremos otra vez seguramente para marzo, ya vamos a estar porque además va a haber mucha información para compartir. Hoy vamos a hacer un análisis rápido de lo que va de la administración de Peña, cómo cerramos el año y vamos a hablar con colegas que están en diferentes medios, que tienen diferentes visiones seguramente, pero sobre todo hay gente que yo respeto muchísimo y me parece que va a ser muy jugosa la charla que podemos tener hoy en la mesa. Antes de arrancar, un comentario breve. Les decía yo el domingo pasado que una cuestión clave para que podamos intentar llevar, digamos que una relación gobierno-sociedad, partidos políticos, organizaciones sociales, que vayamos construyendo es la necesidad de tender puentes y construir confianza. La confianza es clave en una sociedad, nunca vamos a tener consensos absolutos, pero por lo menos alguna confianza tenemos que construir. Y lamentablemente fue una semana en la que, donde más perdimos fue probablemente en ese campo. A ver, el gobierno se jugó su primera carta fuerte con una ley para crear la superintendencia de pensiones. Soy uno de los que cree que esa superintendencia es absolutamente necesaria. Es más, creo que la ley que salió no es tan mala como algunos alegan. Creo que es igual una mejora con respecto a lo que teníamos hoy. Y les digo por qué. Cuando empecemos a revisar cómo hoy están las cajas, las administradoras, los fondos de pensión, realmente nos vamos a espantar. En estos días me enteraba, por ejemplo, que en Itaipú ya se aprobó hacer un aporte para cubrir las pérdidas que va a tener la caja a lo largo del tiempo. O sea, hace lo que le llaman cálculos actuariales, que es básicamente vos mirá cuántos están hoy, qué plata hay, hace una proyección y decís cuánta plata me va a faltar. ¿Cuánta plata le va a faltar a Cajubi? Más de mil millones de dólares. Escuchá bien el número. Mirá que lo que el Estado le debe al IPS son 600 millones de dólares. Acá estamos hablando de más de mil millones de dólares que va a poner Itaipú para cubrir los posibles déficits de la caja de jubilados de un sector minúsculo de la población, una minoría que se jubila con privilegios. Bueno, eso no era público, no sabíamos. Ahora nos enteramos que hay un acuerdo y que van a poner cerca de 50 millones de dólares por año. ¿Cómo se paga eso? Y estos son costos operativos que le suman a la tarifa, a la tarifa que cobra Itaipú por la venta de energía. Esa energía la compra la ANDE y la ANDE nos repasa a nosotros. O sea, cuando vos pagues la luz, vas a estar pagando parte de lo que va a ser cubrir esta pérdida en el largo plazo. Nos enteramos también de otras cosas. Por ejemplo, tenemos lo que ya se aportó hasta hoy en la caja fiscal para las pérdidas que ha tenido la caja fiscal. En los últimos 15 años, más de 2.300 millones de dólares. Y así debe haber miles de historias. Ya ni hablemos de la caja chiquita, de esta caja de los funcionarios municipales. Vaya uno a saber las barbaridades que se han cometido allí y nosotros nunca nos enteramos. Entonces, la superintendencia era absolutamente necesaria. ¿Cuál es el problema? El gobierno tiene mayoría en ambas cámaras. O sea, sí o sí iba a conseguir esta ley. No había mayor problema con esto. Es más, en el tratamiento cuando presentaron el proyecto de ley, ellos podían hacer lo que ha pasado. Tantas veces hemos visto que esto pasa en la Argentina, pasa en el Brasil. Se puede estudiar 24 horas una ley. Deja que todo el mundo hable y debata sobre el tema y opine. Y finalmente a las 3 de la mañana se vota y vos sabés que tenés mayoría en ambas cámaras y finalmente la ley se aprueba. Y obviamente nadie podía reclamarle al gobierno que no se hubiera hecho de manera democrática. O que algún sector no hubiera podido opinar. Porque todo el mundo hubiese en su momento hablado. ¿Por qué no ocurre esto? Porque lamentablemente el gobierno no tiene un puto operador político que valga la pena en las cámaras del Congreso. No hay nadie que pueda argumentar de manera inteligible y discutir el asunto. Entonces, ¿qué hicieron? Por lo bruto decidieron definir la cosa de manera rápida. Se cortó cualquier posibilidad de debatir, se cierra la lista de sesiones, chao, votamos, se acabó. Quedó una sensación de que el gobierno forzó la cosa. Y obviamente el temor que tiene la gente de que se quiera echar mano de los recursos del IPS, que la ley no permite. Pero igual el temor está instalado. O sea, se perdió credibilidad. No se construyó lo que tendría que haber conseguido el señor Santiago Peña. Y la cosa va para peor. Cerramos la semana con el presidente del Congreso, Beto Velar, anunciando que va a pedir 5 mil millones de guaraníes para ampliar las instalaciones del Congreso. ¿Por qué? Porque no entran todos los funcionarios. Los que ya están contratados y todos aquellos que vienen por pedido de los políticos. Fíjate vos el discurso del presidente del Congreso cuando el gobierno y el ministro de Hacienda está pidiendo controlar el gasto público. El discurso es vamos a ser ahorrativos. ¿Quién tiene que comunicarle eso al Congreso? ¿Quién tiene que revertir lo que está pidiendo Beto Velar? El vicepresidente de la República, Pedro Aldiana. Él es el nexo con el Congreso. Pero, ¡ah! Este detalle. Resulta que Pedro Aldiana metió a su hija, que ni siquiera tiene un título universitario, primero en el Ministerio de Justicia sin concursar. Ella se convirtió en asesora en el penal de mujeres, con un salario de más de 6 millones de guaraníes. Y ahora, que es vicepresidente de la República y que tiene a la esposa como diputada en la Cámara Baja, la niña fue comisionada con un salario de más de 18 millones de guaraníes. ¿En qué puede asesorar esta chica? Ahora, de acuerdo con lo que ella misma publica en LinkedIn, que es una red social donde se pone qué es lo que vos sabes hacer para conseguir un empleo, ella cuenta que terminó la secundaria, que en algún momento estuvo guiando excursiones de adolescentes en Disneylandia y, para completar, que está empezando a estudiar en una universidad. ¿Sabes cuál es la universidad? San Sebastián. Es la universidad donde su papá, el vicepresidente de la República, su mamá, que ahora es diputada, el diputado que dejó la diputación para que la mamá de la niña se convierta en diputada y que ahora es director de Yacireta, todos estudiaron la misma carrera, relaciones exteriores. Se trata de la misma universidad que acaba de suscribir un acuerdo con la ANR para crear la universidad en el Partido Colorado. Explícame cómo puta construimos credibilidad y confianza con este tipo de elementos. De nada vale que el proyecto que presentaron sea necesario y que la superintendencia nos permita corregir los desmanes que hay en la administración de los fondos de pensión. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, mucho discurso para cerrar, así que ya estamos con los colegas. Les voy a contar, estamos nosotros hoy con Sara Moreno, ella es periodista del grupo ABC Color, está en la radio. Hola, Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarles a todos y estar acá. Vos estás al frente de la radio luego, ¿verdad? Sí, estoy como directora de la radio. Sí, estoy como directora de la radio, él me también defiende. Claro, y además es tomadora ella. Una mártir. Sí, porque si está todo el día con el látigo, va a controlar la pierna. Le voy a contar a quién. Bueno, estamos con May Silvero, periodista del grupo GEN. Hola, May. ¿Cómo estás? Gracias por invitar. Diciembre es más complejo estacionario. En junio pegaría el Nirmabla. Pero ¿cómo volvés en marzo? ¿Cómo hace dos meses de vacaciones que toma este programa? Es un legislativo. Es medio congresista. Es medio congresista. Lo que pasa es que se acaba parte del material, ¿verdad? Hay que esperar a que vuelva. Tengo que esperar a que vuelva el Nirmabla. ¿Verdad? Si no hay de qué hablar casi. No, siempre va a haber. Siempre. Bueno, estamos con Rocío Pereira, periodista de Telefuturo, guerrera de la calle. Hola, Rocío. Hola, Luis. Le voy a pedir el latigo a Sara también, me parece yo. Mira que te dan mucho ahí en el Congreso. Pero vos tenés más fiera, me parece. Una tenés varias. Y estamos con Carlos Gómez, periodista de Radio Chaco Boreal. Una de las voces nuevas. No es tan nueva ya, me parece nomás muy pendejo. Pero una de las voces agudas que tiene el periodismo, no por el tono, que en ese caso soy yo el que llevo las de ganar. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Excelente, Luis. Un gustazo poder acá compartir con ustedes. Y bueno, contento y preparado para poder debatir acá a full, como estamos siempre. Bueno, antes, bueno, vamos a hablar, yo quiero hablar hoy de periodismo también, de lo que es ejercer el periodismo en tiempos así complejos, como lo que tenemos, digamos, de polémica, de posiciones radicales, cómo se ejerce el oficio. Pero antes no podemos empezar hablando un poco de lo que son estos primeros meses de Santiago Peña. Rocío, vos que estás ahí en el, digamos, en esa caja de pandorgas, como diría un diputado ahora, donde nunca sabes lo que va a salir. ¿Cómo ves, cómo lees estos primeros meses de Peña? Y vos sabés, Luis, que se está percibiendo realmente un avance de una actitud muy dictatorial, en el Congreso sobre todo. Había legisladores que nosotros le valorábamos siempre la piel dura, como que aceptaban los cuestionamientos, aceptaban debate. Pero hoy están ellos haciendo, se hace lo que yo digo porque yo digo y punto. Aprobar a lo bruto, así como estabas diciendo también. Y realmente es en gran parte debido a eso, a que no tienen una sola persona capaz de poder explicar lo que ellos quieren hacer. Recién el viernes, por ejemplo, salíamos del Congreso después de que hacían una reunión secreta, en donde ya definieron ellos que el próximo miércoles van a estar aprobando nuevamente, probablemente a lo bruto, la reforma policial. Un proyecto extenso que la legislatura anterior no pudieron aprobar después de nueve sesiones que duraron seis horas cada una, porque finalmente llegaron hasta el artículo 80 de 120 artículos y tuvo que volver a cero. Y están diciendo que se va a aprobar otra vez, sin debate, sin nada, todos los artículos tal como están planteando un sector del cartismo. Y es así como está avanzando todo. Y hay mucha prepotencia también y violencia, sobre todo también viniendo de los legisladores nuevos. Los legisladores nuevos son más autoritarios. Son los que ingresaron por cruzada nacional y se pasaron al cartismo. Varios de ellos son muy autoritarios. Y inclusive una de esas legisladoras amenazó a una periodista de otro medio. Le llamó por teléfono a amenazarles solamente porque estaba en la lista de los que hicieron quórum en la sesión de los cartistas. Y es una lista pública que todas tenían. Y ni siquiera la periodista le agregó un comentario. Lista de los que están presentes en la sesión dando quórum. Por eso se enojó y le amenazó con una demanda. Así de autoritarias están y de autoritarios están. Y es una pelea bastante importante porque también hay una naturalización de la violencia de varios de ellos. Que así nomás son ellos y hay que aguantar. ¿Cómo vemos la cosa? Así como dice Rocío, hay una piel muy llamativa que se está dando ahora. Y yo creo que esto del Congreso se traslada más allá. Me llamó la atención, Luis, ahora con el tratamiento de la ley de superintendencia de bancos, la soberbia de Fernández Baldovinos. No lo veía en ese papel. Peleándose con parlamentarios a través de redes sociales, enviando por WhatsApp comunicaciones, haciéndolo de esa manera cuando él debería ser un articulador importante y además es un buen comunicador, tiene herramientas. Pero no lo hacen. Y después que empezamos a hacer la lista de reculadas del gobierno y llama la atención que en tan poco tiempo sean tantos los proyectos o cuestiones en las que ellos tuvieron que dar marcha atrás. No está mal recular. No, no. No está mal. Si estás haciendo mal las cosas y tenés que reencauzar, está genial. Pero si esto en realidad pareciera apuntar a que no hay una verdadera hoja de ruta, ahí es donde es preocupante. Entonces, ahí yo creo que llama la atención todo esto que vimos de la Unión Europea, de un ministro de Salud que dijo una cosa y ya lo rajaron y al final ahora este proyecto de ley se va a tratar en el Congreso. O sea, hay demasiadas cosas con las que el Congreso, el gobierno arrancó de esa manera. ¿Cuál es tu lectura, Mike? Hay cosas. Yo, en la evaluación de los 100 días que le ponemos porque seguimos la línea Yankee, ahora decía que para mí Santi tenía cosas en las que aprobó y otras en las que no. En este último punto yo coincido, decía eso justamente en la semana, que me parecía que como que hay una especie de soberbia intelectual apoyada en los números. Entonces, es como si ya ellos entienden y tienen buenas intenciones, ¿para qué discutir y debatir? Yo no creo que sea así. Yo creo que es necesario. O sea, llegó al punto en que desde la Junta de Gobierno el presidente del partido reclamó que faltó debate. O sea, esa es, si no es una llamada de atención, a mí me parece que es casi que un tirón de oreja. En el otro punto, yo creo que pasa un poco por la selección de quienes van a ser las personas que van a ir al frente a explicar. En el caso de Gustavo Leite, por ejemplo, tiene muchísima más capacidad de explicar y creo que algunos antecedentes pueden sostener un poco sus argumentos más que otros que quizás votan porque tienen que votar y listo. Ha pasado históricamente en la Cámara. Yo recuerdo que en Paz Descanse, Magdaleno Silva, una vez cubriendo una sesión donde se discutía el uso de agroquímicos. Durante las tres horas de debate estaban cualquiera. En un momento cuando se apuraban para votar, se dio vuelta y dijo, Mara, ya votaban. Y votó lo que había que votar. O sea, creo que... Calé lo hizo el año pasado. Hasta ahora. Pero que también hay una cuestión, ¿verdad? De que ahora como que, por supuesto, se maximiza todo por las redes sociales, pero las actitudes son medio parecidas. En el otro caso que marcaban de... Y no sé si es una cuestión del electorado, pero se valora mucho. Hasta en prensa hablamos de eso en periodismo, lo de ir al frente, gritar, hablar. Es como que se empezó a valorar más eso. No es solo acá. En la región, los fenómenos de Trump, de Bukele, de Bolsonaro, de Milley, son un reflejo de eso. De que la democracia en América Latina tiene tantas falencias que hace que la gente mire y diga, acá lo que falta es mano dura. Entonces se celebra mucho eso. Bueno, yo creo que hay allí una situación de estrategia que creo que está fallando porque es indiscutible que el Partido Colorado tiene una mayoría, se vale de esa mayoría para tomar las decisiones, pero aquí creo que se está perdiendo la oportunidad de poder generar consenso más allá de la mayoría que tiene el Partido Colorado en el Congreso. Y a mí me preocupa eso porque evidentemente está sacando el sustento que maneja Santiago Peña a su, digamos, aprobación. Yo no sé si hay un criterio allí en el equipo de Santiago entendiendo que es importante poder discutir las cuestiones y explicarlas más allá de toda duda. Que no necesariamente convencer a la persona que por un fanatismo o por una posición política tenga una u otra opinión. Sin embargo, el debate es importante para la ciudadanía que muchas veces se encuentra desorientada o confundida ante situaciones que se van tomando desde el Poder Ejecutivo. Y veo eso, lastimosamente, que están desaprovechando esa mayoría que tienen y esa sustentación que se está perdiendo muy rápido. Yo creo que en menos de 100 días el gobierno de Santiago Peña se ha comprado problemas innecesarios y ha administrado las crisis de una manera totalmente infantil. Y diría yo, soberbia también, porque eso es lo que se ve no solo en el Parlamento, sino también por el propio presidente en las entrevistas que da la incapacidad de poder abrir esos debates, esos consensos. Y también, bueno, algunos representantes que él elige, me imagino, supongo, para poder defender los proyectos que son prioridad del Poder Ejecutivo. Fíjense ustedes que en el tema de la superintendencia el proyecto estaba desde mayo. No fue nadie capaz de poder socializar eso con la opinión pública, de poder discutirlo abiertamente. Y aún así, bueno, después te dicen, tenemos mayoría y podemos arrasar, podemos aprobar, y no necesitamos discutir, no necesitamos convencer, no necesitamos explicar. Fernández Valdovino después aparece, hace las modificaciones por redes sociales, pero creo que quedan como muy poco serios, me parece. Y además que el debate es sumamente importante a pesar de las mayorías. Así que yo diría que hay una, digamos que una situación en donde están muy confiados, pero ojo, que esa base se puede perder muy pronto. Porque cada vez que Santiago Peña toma una decisión impopular o cuando la ciudadanía no está acompañando esas medidas, él va perdiendo base de sustentación. Y esa mayoría que hoy está votando por sus proyectos, pronto, más temprano que tarde, yo creo que va a cambiar esa situación. Y lo van a dejar en pelota, Santiago Peña. A mí me da la impresión de que el gobierno, y sobre todo Santiago Peña, no se da cuenta de la importancia que es tener, digamos, una autoridad moral. Esa respuesta que dio cuando le preguntas sobre el caso Hernán Rivas... Te da una pauta. Claro, deja claro que él no está entendiendo que necesita seducir a la población. No es que yo gané las elecciones y acá se acabó. Ahí recién comienza. Fíjense que mi ley en la Argentina, él gana con una amplia mayoría, pero tiene minoría en el Congreso. ¿Tiene minoría en el Congreso? ¿Por qué se anima a tomar las medidas drásticas que está tomando ahora? Porque él tiene esa conexión con ese grupo que le votó. No importa que tenga minoría en el Congreso, todavía él tiene esa autoridad moral. Esa autoridad se puede perder muy rápido. Por supuesto. Y me da la impresión de que Santiago Peña no se da cuenta que con esas respuestas poco felices, él pierde esa autoridad. Entonces no importa que vos tengas mayoría en ambas cámaras. Esto se te va convirtiendo en un problema. Bueno, pasó ahora. Tuvimos un problema social. O sea, pudo haber sido peor la cosa. Con una cuestión que no debió ocurrir. Porque es una cuestión necesaria. Creo que nos supieron vender primero. ¿Por qué no aplicaron? Che, miren muchachos, cómo están las cajas. Miren este kilómetro. O sea, cuando vos vas a contar una solución, tenés que contar el problema. Che, claro. La mierda. Esto se está prendiendo. Vamos a apagarle el fuego y bueno, acá está. Este es el carro de bomberos que tenemos. Y además tenían una ventaja. Porque el consenso general era que estamos de acuerdo con que aquí tiene que haber una superintendencia. De hecho, hay un montón de cajas que sí están de acuerdo. Yo recuerdo la foto en Palacio de López de Fernando Valdonero rodeado de gente que apoya. O sea, para mí lo lógico desde lo comunicacional sería anda caminando, incluso hace el show, lleva con toda la gente, hace que los periodistas le pregunten a los demás. No, y hasta instructivos. Tienen todo un equipo de comunicación que te pueden preparar flyers. Mostrarle a la gente y no se hizo nada. Y Santiago Peña no aprendió de sus propios errores cuando él decía que a Óscar González se le critica porque solamente al árbol que da frutos se le lanza piedra. ¿Cómo después de tener ese antecedente salir a decir que no te da vergüenza lo de Hernán Rivas? Yo no pido que lo condene a Rivas. No, porque eso no va a pasar. No va a pasar, pero hay formas muy elegantes de zafar de una cosa como esa. Igual yo creo... Pero hay un doble discurso ahí. Porque a Felipe González, que iba a ser ministro de Salud, cuando habló de la encarnización de la terapia, que es una realidad, no lo perdonó. Entonces, ¿por qué lo perdona a un Hernán? ¿Por qué no le perdonan a un Bachi que finalmente se queda fuera del liderazgo de la bancada? O sea, hay cuestiones ahí. ¿Cómo debe ser también para Santiago Peña? A veces, digamos, uno se pone... Se quiere ponerme en la piel, ¿verdad, presidente? Y dice, hijo, ¿qué quilombo vas a encontrar? ¿Quién va a ser tu referente? ¿Quién puede vender tu proyecto? Claro, ¿cómo hago yo para...? El tipo al que le tuve que vetar su intento de expropiar la tierra del ministerio de defensa... Sea el que tenga que liderarte. Sea el que tenga que defender mi proyecto. No, y fíjate que la salida de Bachi Núñez lo plantean... Yo lo escuchaba y tuvimos la oportunidad de hablar con Leinten también, porque la situación de Bachi, y acá Rocío puede contar muy bien, es más confrontativa. O sea, el tipo no necesita negociar. El tipo corta el debate, el tipo evita que se debata, que se pueda exponer los puntos. Y creo que eso no es lo que necesita el presidente de la República. Menos en meses de asumir y generar un desgaste innecesario. Entonces, creo que están buscando un liderazgo de consenso y no necesariamente confrontativo como plantea Bachi Núñez, ¿verdad? El valor de Bachi Núñez como líder de bancada es su capacidad de disciplina dentro de su bancada. Él es el que les llama, le dice tal, ahora tienes que estar presente, tenemos que hacer quórums, aprueba esto. Eso es lo que le hace. Y decía Beto Belar, una especie de niñera amaretés. Algo así. Y realmente me tocó ver, porque ellos estaban apuradísimos, porque querían aprobar, los de superintendencia, y tenían ajustadísimo el quórum, porque le faltaba su propia gente. Y empezaron la sesión, pero no tenían el quórum todavía. Entonces, ¿qué hicieron para ganar tiempo? Empezaron a llamar lista. Y él con el teléfono subía y bajaba, subía y bajaba. Y me tocó ver cómo le gritaba, como si fuera su propio hijo, a Nano Galaberna, por ejemplo, que viene llegando tarde, mientras se llamaba a lista, ya le habían llamado, figuraba ya como ausente. Y se escuchaba que era una cantidad, pip, 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 pip. Era todo lo que le decía Galaberna a medida que entraba en la sala de sesión. Y era eso también. El rumor del caso de Basilio Núñez es que supuestamente se le criticó que se quedaban sin quórum la semana anterior, cuando no se pudo ya avanzar, cuando querían eso. Era perdido en ese primer intento. El problema que hubo con Alicia Pucheta, donde también tuvieron el problema del quórum, donde él llegó inclusive ya al borde del moquete con Nakayama. Y también lo que pasa ahora, ¿verdad? Pero en teoría es quién va a ser el líder. Y uno de los rumores es el que probablemente tendrían lideresa. Claro, esto es aquella frase de gastar pólvora en chimangos, ¿verdad? O sea, digo, este gobierno va a tener que plantear proyectos sumamente complicados. De hecho, el sistema previsional, esto fue apenas la superintendencia. Después hay que corregir las diferencias brutales que hay entre, digamos, un militar que cobra de acuerdo con el militar activo y un funcionario de la administración pública que tiene que esperar hasta los 60 años. O sea, hay unas diferencias brutales y eso significa que vamos a tener que recortar privilegios que hoy hay. Y eso sí te va a armar quilombo. Y ahí tenés que gastar todo tu capital político, ¿verdad? Esto es una paga, es lo que tuvimos que tratar hasta ahora. Es recién el inicio. Y ya anunciaron la creación de otras superintendencias también que están en proyecto. Pero hay una cuestión que queda ahí también, Luis. El poder detrás del poder. Porque hay que ver cartes a quién realmente también pone dentro de esas jugadas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que te dice un Gustavo Leite cuando habla con ustedes u otros medios? Vamos a tener reunión de comando y ahí se va a definir. Claro, ¿de dónde se baja la línea? Claro. Ese es un punto importante también porque, a ver, constantemente mencionamos la influencia de Horacio Cartes en el gobierno de Santiago Peña y que en realidad él es el que toma las decisiones, dicen algunos de los críticos. Y allí ver un poco también cuáles son los intereses de Cartes. Y si están en sintonía con los intereses del país y lo que se debe discutir a nivel nacional. Y las decisiones que se toman también en función a esos intereses. Yo creo que esa es una cuestión muy importante y de la cual creo que Santi no ha sabido desprenderse. Pero tampoco creo que pueda. ¿Verdad? Porque es su base de sustentación política. O sea, la gente que está esperando que Santiago Peña se pelee con Horacio Cartes. Señores, lamento decirles que eso no va a pasar. El presidente de su partido. Pero pues más vale. A mí me dijo una vez una persona no hace mucho Horacio se puede enojar con Santi. Santi no se puede enojar con Horacio. Pero claro. Esa es la regla y es bastante sencillo. Es lógico, ¿verdad? En este proceso lo que sí tendrá que pasarse realmente es en eso que decías al comienzo, en lo que yo coincido que es tender puentes. Ahí nomás de repente hay como una lógica que se busca una especie de purismo en la política que no existe. Cuando aparezca algún que otro senador o alguna fuerza política que diga bueno, yo te voto ahora, pero en el próximo dame, que es lo que usualmente pasa, hay como una especie de no, pero cómo se vendió y qué sé yo. Y bueno, así se negocia, ¿verdad? Yo siempre recuerdo una conversación que una vez tenía la doctora Esperanza Martín en su momento cuando se buscaba la reelección y se le reclamaba. ¿Cómo se juntan con el cartismo? Y bueno, son los que tienen el poder. Vos te negociás con el que tiene el poder. Negociando solo con los que no tienen, se quedan, o sea, la derrota en el caso de Rivas tendría que ser una muestra también para la oposición de que habrá que tragarse algún sapo y después conseguir una victoria. O si no, quedarse nomás en el gritar y dictadura y oposición. Seguramente servirá para mantener escaños, pero en el siguiente periodo van a volver a perder. Sí. Vos sabés que ese es un punto muy importante el que acabas de mencionar, Mike, porque mucho hablamos del cartismo, del gobierno. Yo quiero hablar también, y me parece pertinente, mencionar cuál es la calidad de la oposición que manejamos en este país, porque creo que es uno de nuestros grandes dramas. Uno ve que la oposición está desarticulada, que no tiene un discurso aglutinante y que además está en pura anécdota, en el show mediático, que puede ser muy interesante, puede generarte rating, los gritos, las peleas en redes sociales, pero ¿qué proponen? Yo te planteo en el caso de la superintendencia, que fue una de las cuestiones más polémicas abordadas en los últimos tiempos. ¿Qué propuso la oposición? Más allá de cuestiones accesorias que no van al fondo, porque te decían, no, necesitábamos tiempo para debatir. Cierto, ya le dimos la razón. Pero ¿qué proponen como alternativa a ese modelo que está planteando en un proyecto de ley el gobierno? Yo no escuché, y corríjame a ustedes, ninguna crítica que sea conducente sobre este proyecto que tenga que ser modificado, que haya nacido desde la oposición. Realmente los cambios que le incorporaron fueron gracias a las observaciones de opositores como Yolanda Paredes, por ejemplo, que fue la que señalaba la inconstitucionalidad del 31, y fueron haciendo los cambios en el artículo 43, ella fue una de las grandes impulsoras de eso. Katia fue una de las que pidió, por ejemplo, modificar la representación que actualmente es simbólica del sector trabajador y del sector jubilado, eso no prosperó, pero realmente de parte de la oposición le forzaron con esa minoría que tenían, siendo Yolanda integrante, de dos integrantes de su bancada, una la que estaba proponiendo, es decir, la que se quedó prácticamente solita en la sala, diciendo, no, usted está poniendo el mismo artículo, le dijeron que van a cambiar, está el mismo texto, y ahí le hicieron cambiar. Yo le vi más protagonismo a Pedro Aya, incluso sobre esas modificaciones que finalmente se introducieron en el 1143. No, porque en el tratamiento ellos pasaron de largo, ya que no tenían debate, se lee el texto y era el mismo texto que se había cuestionado porque ellos dijeron que modificaron. Pasa también que, hay que decir que el Partido Colorado ha sido muy astuto en algo, el Partido Colorado abarca todos los discursos posibles en una campaña electoral, o sea, el Partido Colorado hace un discurso según el cual ellos son mi ley, ¿verdad? O sea, el discurso liberal, impuestos bajos, fuera los extranjeros, evitemos la ideología de género, somos nosotros, nosotros somos mi ley. Pero el gasto público no se mete. Pero por el otro lado ellos son el peronismo, ¿verdad? El Partido Colorado, necesitan la estructura viviendo el Estado. El subsidio, el reparto del dinero público. Entonces, la oposición queda como desconcertada porque no se anima tampoco a hacer un discurso rabioso contra el tema funcionarios públicos, vamos a eliminar, vamos a echar, no quieren entrar en este terreno. No quieren, no quieren porque es una mala réplica del Partido Colorado. Y tampoco les responden a lo otro, ¿verdad? Porque tampoco se asumen, digamos, como progresistas totalmente. Entonces, son una cosa ambigua. Ellos cubren toda la gama de colores, ese es el tema. Y el opositor, acá los colorados festejaban la victoria de Millet en la Argentina. Yo decía, Millet es todo lo contrario de lo que puede ser el Partido Colorado. Pero le lleva por delante. ¿Cuándo se va a liar con el otro? No, pero ese es muy liberal y él está en contra de lo que yo estoy proponiendo. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, no sé, disminuir, no, aumentar el impuesto al tabaco al alcohol. Y ese es liberal, no, el liberal quiere que se elimine luego ese impuesto. Y entonces ya no se unen. Sin embargo, dentro de los colorados, por más que piensen diferente, están juntos. Claro, tienen una idea en común que es mantenerse en el poder. Coincidimos entonces. Es súper exitoso, no hay nada que discutir. Pero coincidimos entonces que esa oposición está totalmente desarticulada o está totalmente perdida en la dinámica política. Yo lamento mucho. Yo creo que no tiene identidad la oposición. No tiene una identidad. Fíjense quién, de alguna manera, fue la sorpresa, digamos, en estas elecciones. Payo Cubas. Pero ahí está el tema. Un autoritario. Pero la gente, ¿qué es lo que hacía Payo? Yo era un poco la versión de mi ley paraguaya. Pero de bajo presupuesto. No, por eso, versión paraguaya. Más pobre, más pacotera. Pero bueno, ahí está lo que hizo. Era sin ningún tipo de estructura. Pero cuando vos decís no hay identidad, ¿qué es lo que pasa? Mete los parlamentarios que mete y cuántos de ellos se van y responden enseguida a Honor Colorado. Claro, porque no hay identidad. Entonces la oposición no solamente tiene problema de esa falta ya de ponerse en un discurso duro porque ellos quieren conquistar al electorado colorado y no lo van a lograr. Pero también cuando llegan van perdiendo eso. Se van sumando. ¿Cuántos que hoy tienen el mote de PLRA están respondiendo a Honor Colorado? No, por supuesto. Es que yo no creo que se pueda construir un partido político si no tenés, digamos, clara cierta idea de ver qué vas a hacer si estás en función de gobierno. A mí le ganan porque tiene la estructura detrás de Mauricio Macri. Por supuesto, no iba a llegar. Si no tenía la estructura. Y eso le da una línea política. O sea, Payo junta los votos pero tiene tan poco liderazgo que finalmente termina echando gente de su partido diciendo no vamos. O sea, es muy descartable el modelo de política que plantea Payo. Por más que me caiga súper bien y como me llegue... O sea, no sabes hasta dónde puede llegar a permearse. Por el otro lado, el partido colorado juega completamente... Están jugando partidos diferentes. Claro. Y fíjate la dinámica de lo que ocurre ahora en el PLRA. Están planteando expulsión de los senadores que dieron quórum para el juramento de Alicia Pucheta. Indistintamente a lo que uno pueda opinar, yo creo que fue inconstitucional porque aquí no hubo una comunicación del Consejo de la Magistratura por ende el periodo continuaba de Corona Weather. Pero allí se plantea una ruptura que yo creo que es insalvable. O sea, ahora los Hugo Fleitas y compañía, Miguel Adón Zaguier, dicen esto es inconstitucional y hay que expulsar a todos los traidores. Yo no sé si ese es el camino. O sea, como... El camino si vos vas a... Que es un mandato imperativo. Hay una sala constitucional en la puerta que tendría que definir ese tema. Es una de las dos cosas nomás, Carlos. Porque, ¿qué haces? Ya les echaron antes a los que estaban afines al oficialismo. Y volvieron. Y volvieron. Volvieron. Con medidas judiciales. ¿Cuál es la salida? ¿La salida Nakayama? Irte. Grabó tu propio partido. Yo sabes que creo la salida. Ya que preguntas, ya que preguntas Rocío, para mí la salida es ganarle en elecciones. Destronarlos, sacarlos. No tienen esa capacidad entonces plantean echarlos. Yo creo que no le puedes sacar bien. Pero ¿por qué no tienes la capacidad de ganarle? Hay una escena clave cuando termina Juego de Tronos y tienen que elegir quién va a ser el rey y el enano que era el genio del equipo, dice, tiene que ser full. Dice, ¿qué hace que se una la gente? ¿Una bandera? ¿El dinero? No. ¿Una buena historia? Por supuesto. Una narrativa. Y la oposición no tiene una narrativa. Ninguna. No hay. Absurdo. Tenemos que hacer la pausa nosotros y vamos a hablar ahora del periodismo. Poder recomendar igual el libro del doctor Vox, ya nos acordamos de la travesía liberal en el desierto, que hace todo el análisis de lo que pasó con el liberalismo durante la editorial de Stroner para encontrar errores que cometieron y vuelven a cometer. Yo creo que la audiencia corriendo va y a buscar. ¿Sabes qué pasó con los liberales? Hay un parlamentario que va a buscar el libro. Lo mío es ir a buscar por lo menos el video. Sin bola. Creo que a nosotros también nos sirve, ¿verdad? Porque a veces después escucha o en la radio o en la tele y decimos, pero no, porque el gran problema de la democracia es si votan todo o no votan todo. Amigo, desde Aristóteles se discute. es el problema nuestro, ¿verdad? Bueno, cobramos Hinaldo para ese pozo hay bocadito hoy. Tengo que decir que esto no pasa siempre, ¿verdad? Pero bueno, qué bien, qué bien. Vamos a hablar un poco de hacer periodismo en estos tiempos. En realidad, esto es más o menos igual a lo largo del tiempo, ¿verdad? Yo hace poco discutía con un amigo que me decía, pero ustedes no vieron la corrupción de Mario Abdo. Yo le digo, mira, esto me recuerda a cuando Guasmosi era presidente y la mayoría de los periodistas no todo veíamos como el gran peligro para la democracia de Lino Oviedo. Lino Oviedo, que el tema iba a ser un golpe, de hecho hubo, hubo una intentona golpita, o supuestamente, qué sé yo. Y obviamente a toda la administración de Guasmosi en general nos parecía catastrófica. Hubo una cantidad de hechos de corrupción terribles, ¿verdad? Pero cuando, digamos, Oviedo se convirtió en el peligro inminente, el ataque era a Oviedo, o sea, la prensa sobre todo ponía foco en Oviedo y eso no significaba para nada que la prensa fuera Guasmosista, ni mucho menos, ¿verdad? Bueno, y esto me hizo recordar un poco lo mismo. Yo creo que en el último, sobre todo, en la última parte del periodo de Mario Abdo, digamos, para un sector de la prensa el peligro para la democracia es Horacio Cartes y se apunta a Horacio Cartes. Ahora, eso no significa simpatía con Mario Abdo Benítez. En realidad, digamos, para lo que hacemos periodismo ya hace más de 30 años, el foco siempre estuvo en el Partido Colorado por una cuestión natural. Por supuesto. es el que lleva en el poder 70 años y si vos tenés estos resultados, Paraguay es un país pobre, mediocre y corrupto, obviamente, la prensa de cualquier lugar del planeta tiene el foco en ese partido, así como pasaba en México cuando el PRI llevaba prácticamente 70 años en el poder. Pero, de todas formas, eso confunde a la gente, ¿verdad? Y da la impresión de que todos los periodistas necesariamente somos militantes. Entonces, son militantes de la causa A o de la causa B. Y quería preguntarle a Mike, porque yo le respeto muchísimo y creo que, digamos, estando en un grupo que pertenece justamente a, digamos, a esta persona, Horacio Cartes, y además que sigue siendo presidente del partido y sigue siendo, digamos, probablemente el político más importante del país, él trabaja dentro de un grupo de medios. ¿Cómo se hace periodismo en ese escenario, Mike? Yo creo que puedo hablar por mí mismo. Sí, claro. Es lo tuyo. Hay una diferencia también entre lo que los periodistas planteamos como lo que nos parece necesario hablar y lo que los medios por sus intereses comerciales y empresariales deciden que sea la línea editorial. Así mismo. Y esa diferencia creo que a veces se diluye o se dispersa, ¿verdad? Y creo también que también hay gente que milita dentro del periodismo por una causa. No me parece mal si lo hace públicamente y lo cuenta y dice, yo soy de este lado. Sincero. Me parece bien que sea honesto en ese sentido. En mi caso, yo trabajo desde la mirada de lo que a mí me pasa. A mí me pasa qué cosa. Yo soy una persona que ya está más cerca de los 40 que de los 30, que tiene dos hijos, a los que me encantaría mandarle a la escuela pública, pero no puedo porque no es de calidad, que tengo que pagarme un seguro médico privado porque la salud no es de calidad, que planteo que el desarrollo de mi país tiene que ver con no industrializar lo que ya tenemos, sino que empezar a desarrollar nuestras mentes y hacernos más creativos y en esa línea marco mi propia línea editorial. En ese sentido, tengo que decir que en el grupo en el que yo trabajo no me han dicho nunca che, y después, ¿qué onda con esto? ¿Hasta dónde? Claro que, tengo que admitir también, si uno es vegano no trabaja en McDonald's, ¿verdad? O sea, ¿sabe hasta dónde estirar y qué hay? Claro. Pero mi posición, usualmente va desde mis necesidades como un ciudadano más común que otro, ¿verdad? A mí a veces también me pasa eso de que ya ha generado discordia de mirar a otros colegas y decir, quejarse de cosas de las que realmente en la puta vida le afectaron, ¿verdad? Más por una cuestión para la tribuna como hacen los políticos. Pero te digo, yo en mi escenario trabajo en un medio de comunicación que está identificado con un grupo empresarial, con un grupo que tiene una postura política muy fuerte, pero me siento libre de plantear lo que yo quiera plantear. Yo te puedo hablar desde mi lugar. Claro. Y lo vengo haciendo hace tres años, tengo la suerte de este año haber sido el programa más visto en esa línea en redes sociales porque creo que comunicamos de una manera diferente también a lo que es los noticieros tradicionales o al periodismo más tradicional y creo que ahí también hay una necesidad de la audiencia de mirar y decir encontrar otras maneras de informarse. Ahora quieren que te diga la verdad plena. Un día digo algo y me dicen cartista de mierda porque me paré en el lugar que igual al tuyo me parece que la ley de superintendencia de pensión era necesaria, lo digo como alguien que se quiere jubilar y otro día me pueden decir zurdo de mierda porque digo las minorías necesitan ser reconocidas y también necesitan tener los mismos derechos que nosotros. O sea, si voy a mirar por ese lado, creo que lo haría Luis, acá en ABC o en donde sea de la misma forma y en donde no pudiera hacerlo de esa forma me iría a mi casa. Claro, claro. De hecho, pasa una cuestión muy extraña, aquella gente que nos ve desde hace mucho tiempo y sabe que más o menos vos tenés la misma línea estuvieras en el medio en el que estuvieras, ¿verdad? Pero hay gente que te acaba de ver ahora entonces, ajá, nada. Pero no es eso, hay gente que te juzga por un tuit. También. Entonces, o sea, esperan, detrás de ese periodista hay antecedentes, hay una formación, quizás incluso pudo haber cambiado de opinión, no está mal cambiar de opinión, o sea, hay un montón de elementos pero que las redes sociales hacen que se exponga y estén, o sea, hay como un fenómeno también de que la prensa es una especie de enemiga de sectores, ¿verdad? Dependiendo de qué hablas. No, no, que es así. ¿Cómo sienten ustedes, Rocío, por ejemplo? Es que tenemos, a mí que nosotros tenemos una percepción bipolar por parte de cierto sector de la ciudadanía, por un lado te ven como enemigo y por otro lado sos también su salvador porque el primero al que le llamas a alguien de la prensa si es que te está entrando agua en la casa del raudal, si es que se te cortó la luz, al primero que le llamas al periodista, no le llamas al responsable del servicio básico y por lo menos nosotros acá desde nuestro medio, yo particularmente nunca recibí una llamada a tal tema tenés que cubrir, tal tema tenés que hacer, a X no le puedes hacer entrevista o no puedes preguntar tal cosa, jamás hubo esa instrucción y también tengo que evaluar, así como Mike decía que él por lo menos tiene cierta libertad dentro de poder hacer lo que quiera, yo veo a gente que es, por ejemplo, de Unicanal que cubre congreso conmigo y que sí hacen la cobertura tal y cual como yo estoy haciendo e inclusive hacen preguntas más picantes, más fuertes de las que yo suelo hacer, inclusive me preguntaba hace unos días Germán Martínez, le veo muy incisiva a la Unicanal y realmente ella suele ser así con todos y con todo el mundo, de hecho aquella vez cuando el comisario Noña el senador empieza a golpear, primero le mete una patada al trípode de Unicanal y tira la cámara del camarógrafo Unicanal, después le empuja a la de Unicanal y luego va contra mí, pero así de libres para mí que yo no sentimos los que solemos cubrir en la calle, para la diversidad de temas, habiendo igual esas repercusiones, esas presiones que sentimos en redes sociales, a veces no da gusto recibir tanto odio, tanto hate y después me pongo a pensar, pero es aplicarle blog o silenciarla nomás lo que nosotros tenemos que hacer, los que hacían periodismo antes exponían su cuerpo, su vida, físicamente se exponían. en esa misma línea es muy loco pensar que esta semana un colega, Ebro Veneas de nuestro grupo, que es un excelente cronista, que va y pone precisamente para que la gente exprese lo que quiera expresar, y a mí realmente las manifestaciones se liga, a veces se liga, lo que pasa es que la gente tampoco diferencia, una cosa es el cronista que está haciendo su trabajo, y otro el que editorializa, y otro el periodista que opina, pero al margen de eso, a mí lo que más me preocupó de eso fue la gente que celebró, porque vos podés celebrar, o sea, yo le puedo detestar al compañero de Sara, pero no me voy a alegrar porque alguien venga y la agreda en la... ¿Seguro? No sé, o por lo menos no sé, no, honestamente no, honestamente no, no lo vas a publicar, honestamente no, no, porque me parece que nos lleva al escenario donde sí es la típica frase de Nietzsche, ¿verdad? La diferencia entre los buenos y los malos es que los malos siempre son los otros nomás, ¿verdad? Entonces si nos paramos en ese lugar, es un lugar de conflicto y como nosotros vemos todos siempre en la película atrasada, es el lugar de polarización como el de Argentina, a eso que queremos llegar, o sea, ese es el camino al que queremos ir. No creo que estamos todavía lejos, pero ojalá no vayamos por ahí. Sara, ¿cómo administramos las diferencias de opiniones, diferentes opiniones? Yo creo que hay dos casos muy particulares en los medios, ¿verdad? Porque normalmente hay más o menos una misma opinión en un medio, ¿verdad? Y eso a veces es de manera natural, a veces es una cuestión forzada. Yo tuve la experiencia trabajando en ABC cuando el diario tuvo una línea obviedista y varios periodistas estábamos totalmente en contra y se publicó una carta abierta de todos los periodistas del diario ABC en contra de la línea editorial del diario ABC y hay que reconocerle a cero que él agarró y hizo publicar la carta al lado de su editorial, con lo cual no tapó la boca todo, ¿verdad? Pero normalmente hay una cierta coincidencia. Sin embargo, hay gente obviamente no en todos los medios ocurre eso, voces que son distintas. Una, ella por ejemplo es la de Enrique, vos tenés que administrar ahí esa situación, ¿verdad? Enrique, que es el rey de las conspiraciones y él cree, yo creo, cree en todas las conspiraciones de las que habla, ¿Cómo se administra eso? Y yo creo que nosotros fuimos parte de la agenda 2030 del Cuco y el Demono. Nosotros fuimos parte de la transición entre Acero y Natalia Zucolillo y ella heredó fielmente esa línea de pensamiento de Acero Zucolillo de que al que tiene una opinión diferente, dale lugar, que diga lo que tenga que decir. Entonces, siguiendo esa línea, nosotros estamos tres en la mesa que pensamos totalmente diferente, el caso de Enrique es más notorio, mucha gente dice, saquenle a ese cartista, ya no se le soporta más, pero es su opinión y hay gente, como yo manejo el mensajero de la radio, hay gente que piensa como él y hay gente que no, obviamente, pero yo creo que esa es una riqueza y una posibilidad de tener la diversidad de opinión, vos sabés que yo en la mayoría, en el 90% de las cuestiones estoy totalmente en contra, pero las digo también y allí es donde tenemos la posibilidad de debatir y finalmente creo que es sano para la gente poder tomar una opinión, claro. Pero igual se te pedía tips porque está bien la diversidad de opinión, pero qué pasa cuando la opinión diversa se te impone a gritos, esa es la reacción que siempre te valoramos, Sara, y que te pedíamos los tips de cómo reaccionar ante ese avasallamiento también. y yo creo que uno tiene que ser sabio en dar su opinión, en exponer sus ideas para que la gente pueda entender cuál es tu línea de pensamiento, no hace falta gritar ni ofender, o sea, siempre fue mi línea. No, yo también he tomado una clase de... Me voy a gritar a la cancha, ¿verdad? O sea, yo no sé si... No, yo nunca podría hacer un programa con Enrique, ¿verdad? Y intentamos hacer un tiempito, ¿verdad? Porque terminaríamos a las piñas porque los dos somos leche hervida. A mí mi mamá no me reconoce hoy en día, ¿verdad? A mí mi mamá no me reconoce hoy en día, ¿no? ¿Qué haces ahí? Que paciente sobra, o sea, nunca escuché eso antes, o sea, yo creo que es un ejercicio que se va dando. Claro. Que es un poco el ejercicio que hay que hacer en democracia, ¿verdad? Hay días que lo quiero matar y él sabe eso, ¿verdad? Son los lunes, martes, miércoles y jueves. Hay días que no lo quiere matar. ¿Y vos, cómo me ha declarado? Yo creo que, a ver, hay mucha fantasía también vendido en torno a los medios, los periodistas. Yo creo que lo primero que tiene que entender la gente, y yo creo que cada vez es más evidente, no para el público, los medios defienden intereses y está bien que así sea, siempre que esos intereses sean explícitos y que además no haya una estafa a la opinión pública, a la ciudadanía. Entonces, la gente tiene la capacidad de poder elegir esto es lo que me gusta o no. Esta es una línea editorial que va conmigo o no. Entonces, partir de esa base, de la sinceridad de cómo se hace el periodismo y de que hay intereses que los medios de comunicación tienen la potestad de defender. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que el periodismo, bueno, ya después ahí depende de cada periodista y de la libertad que tenga también y de cómo negocia sus contratos, la capacidad de ser, qué sé yo, un periodista editorialista, tener una opinión y poder defender esa opinión o hacer ese periodismo netamente informativo. Sinceramente, creo que hoy la gente opta por una opinión a favor o en contra, ¿no? Sí, la gente está escuchando esto. Claro, porque la noticia está disponible para todos, está disponible en redes sociales primero, incluso que en los medios de comunicación, así que no nos hagamos de los ídolos, chicos, porque tenemos cada vez más competencia y justamente esa competencia surge de las redes sociales y de la mediatez que te proponen las redes sociales. Yo creo que cuando uno es sincero, cuando uno defiende sus propios ideales se ve, se siente y la gente puede llegar a comprar también eso, ¿verdad? Porque te ve genuino. Entonces, siempre que uno lo haga desde la sinceridad, la gente opta por vos, la gente puede elegirte, ¿no? Y la gente genuinamente. Entonces, yo insisto un poco en la necesidad de poder ser sinceros en nuestras posiciones y de hablarlo públicamente, no pasa nada, absolutamente. Y creo que en el ejercicio de periodismo también estamos en una etapa de transición donde cada vez estamos más expuestos a la opinión pública, donde la gente puede hacer su feedback de manera inmediata, no necesitas más una llamada al aire, un mensaje de WhatsApp, lo haces a través de redes sociales, la crítica llega mucho más rápido y demanda muchísima más formación y capacidad y preparación por parte de los periodistas, que muchas veces es lo que falta, porque vos ves militancia muchas veces desde la ignorancia de los periodistas y yo quiero hacer también una autocrítica porque creo que es necesario, necesitamos eso para mejorar el trabajo y el servicio que entregamos a la ciudadanía, nos falta eso de profundizar, de especializarnos, de saber de qué hablamos y de dejar un poco de lado la militancia. Yo respeto a los periodistas militantes, están en todo su derecho, pero allí hay una capacidad limitada de poder transmitir la realidad. Claro, hay dos cuestiones porque se me acaba el tiempo, ¿verdad? Primero hay que reconocer que los periodistas somos reflejo de la sociedad que tenemos, o sea, el periodismo paraguayo es mediocre en general, por supuesto que hay excepciones, nevera más vale en todas partes, hay gente que sobresale, pero la constante es la mediocridad, también hay corrupción, y también lamentablemente los medios tienen flaca memoria, hay periodistas que han sido echados por hechos de corrupción, por haber cobrado para evitar publicar algo, por haber extorsionado, por haber vendido entrevistas, y después terminan otra vez en otros medios porque son funcionales al propietario del boliche, eso ocurre, acá hay gente corrupta, periodistas corruptos, los hay, y hay una flaca memoria lamentablemente también de la gente, pero una cuestión que creo que es muy importante entender la diferencia entre el militante por convicción, el caso de Enrique, yo a Enrique lo respeto mucho pese a que tenemos diferencia en el 99,9% de los casos, y que creo que muchas veces es un mentiroso compulsivo, pero él cree en eso, y creo que es una convicción, no un interés pecuniario, o sea, yo no creo que nadie le financie para que opine de esa manera, pero sí creo que hay periodistas que tienen interés económico, o sea, hay una vinculación comercial o directamente, digamos, recibe un tratamiento salarial diferenciado, así es, pero, bueno, forma parte de esto, y creo que, quiero creer que la gente puede leer las diferencias, yo creo que no, ¿vos decís que no? yo tampoco creo que no, yo creo que no, porque el escenario, si te vas a la política, por ejemplo, te genera una cosa, yo coincido con Carlos, la noticia es un commodity hoy en día, la noticia está en todos lados, está disponible para todos, particularmente, qué visión o qué añadido pueda ponerle cada uno, y en esa línea, por ejemplo, pasó en la elección, cuando el grupo que votó masivamente a Payo, quería saberlo del sobre cuatro, cualquiera que explicara las circunstancias por las que no se podría ver el sobre cuatro, automáticamente era vendido, un vendido, un asalariado, un asalariado, entonces, ¿por qué se genera ese escenario? es una cosa que sí se debería discutir a nivel medios de comunicación y a nivel periodista, se genera porque hay una caja de resonancias que generan los algoritmos, esto es lo que genera eso, cuando yo veo lo que me gusta y le doy, digo, esto es lo que me gusta, el algoritmo empieza a dar todo sobre eso, funciona a tu preferencia, y ya no me, o sea, si yo solamente le sigo a Sara, ya no me empieza a dar el contenido de Rocío y eso es un problema para lo que nosotros hacemos, si queremos una sociedad más plural que pueda... eso es mundial, no, obviamente, pero digo que nosotros también tenemos que discutirlo en esa línea, claro, porque nosotros muchas veces somos como esclavos de la tecnología, incluso nosotros. Nos acordamos mucho de la clase política, ¿verdad? Y creo que gran culpa tiene la clase política, pero ¿y los periodistas qué? ¿los medios de comunicación qué? Tenemos responsabilidad también en la realidad en la cual vivimos. Por supuesto. Categórico, y tenemos que empezar a asumirla, ¿verdad? Porque antes que sea tarde. Yo al menos quiero rescatar la tendencia que estamos teniendo de que se queda de lado ese periodismo tibio, que todo era lindo, que escribe en redes para contar que está lindo el sol, mensajes de autoayuda. Creo que le está forzando a varios periodistas a tener un sinceramiento en sus posturas, a no ser más tibio, a si vos pensás sobre esto, tal cosa, lo escribís y lo pones, porque el periodista que está bien con todos finalmente no existe. No está bien con nadie. La gente demanda posturas. Sí, se demanda posturas. Categórico. El tema es que sean posturas sinceras y honestas. Sí, pero obviamente, digamos, respetando lo que es la crónica, convengamos que el relato de los hechos es una cosa, la interpretación de los hechos ya es, obviamente, harina de otro costado. Yo creo que lo importante es ver, para mí la diferencia siempre de quién, digamos, está mencionando algo porque está convencido y quién está jugando ya otro partido es cuando alguien sale a defender al dueño del boliche. O sea, para mí eso no tiene sentido. Yo le solía decir a la gente cuando pasó el escándalo del azúcar, el contrabando del azúcar, ¿verdad? Yo le decía, busquen una línea donde nosotros hayamos defendido a Antonio Dierci en algún momento. Yo en este canal, en un programa que decíamos al aire esa misma noche, decía, si hay elementos que prueben que este hombre hizo contrabando azúcar, se tiene que ir preso. Antonio Dierci se tiene que ir preso. Punto. No hay vuelta que dar. Y se acabó. Que alguien aparezca defendiendo al propietario del boliche, eso me parece terrible. Ese es el límite para vos. Para mí ese es el límite. Cuando vos salías y decís, no, él es un buen tipo y no, ya está. Ese no es tu rol. Ese es el abogado. Para eso tiene una legión de abogados que lo tiene que defender. Punto. Coincido. Bueno, se nos fue el tiempo, Che. Qué pena. Qué rabia. Pero hacemos la pausa porque después vamos a brindar, ¿verdad? Nada más, vale. Sí, señor. Vamos a hacer una brevísima pausa y después nuestro bueno deseo porque los periodistas también tenemos buenos deseos. ¿Con agua vamos a brindar? No, por favor, caballero. Para eso tenemos huevos, Mel. Vamos a hacer el brindis, Che. Cada uno. Ya chupaste casi todo. Yo ya acabo de tomarle la mitad, perdón. Pero ¿qué es el brindis? ¿Por lo que pasó o por lo que queremos que venga? Por lo que queremos que venga, vamos. Para que vean que los periodistas también tenemos buenos deseos. Que no todo salga bien porque si no, qué puta vamos a informar, ¿verdad? ¿De qué no queda? ¿De qué hablamos? Pero bueno, arrancamos contigo, Mike, por favor. Porque tengamos más tiempo. Me encantaría que las personas tengan más tiempo. Yo detesto ver que haya gente que tenga que viajar dos horas a la vez. ¿Qué pasa? ¿De qué hablamos? Pero no dudemos que va a haber. Pero ¿de qué hablamos? ¿De qué opinamos? Si no existiera un Hernán Riva, habría que inventarlo. ¿De qué? ¿De qué aburrido? Si Bache Núñez aparece mañana, lo voy a extrañar. Exactamente, lo voy a llamar. No sé qué vamos a hacer sin ellos. Hablando sinceramente, ¿verdad? Bueno, tengo que hacer la pausa, ¿verdad? ¿Se está chupando todo? Ya parece que... Con la botella está. Está brindado también ellos. Con la botella, ¿qué te pasa? Bueno, tengo que hacer la... Yo tengo que decirle que, para cerrar nomás, que invité a gente a la que respeto muchísimo en el periodismo, aunque uno pueda estar con visiones distintas y con medios, digamos, que pueden eventualmente los propietarios tener problemas entre ellos, sabemos quiénes hacen periodismo de corazón, quiénes son periodistas, quiénes tienen vocación de periodista y nos conocemos, ¿verdad? Sabemos quién es quién y por eso son ellos los que están hoy en la mesa. No sé si fui claro. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Brevísima pausa, ya volvemos. Bueno, y vamos a ir, por supuesto, con el último informe del año de nuestro amigo Iván, que seguramente va a ser un resumen de todo lo que tuvimos. Así que, Iván querido, voy contigo. Esta semana los legisladores nos dieron su peor versión. Oficialistas, aliados con pseudo-opositores, aprobaron sin debatir la ley que crea la superintendencia de jubilaciones y pensiones. Salvaron a Hernán Rivas de la pérdida de investidura y dieron media sanción al proyecto que premia a los corruptos si devuelven lo robado. ¡Gracias! Quiero decir nomás que ya empezó entonces nosotros ni llegamos, no nos hicieron llegar y ellos ya empezaron a atacarnos. Una guerra es... ¡Qué hijo de puta que son! Y no me importa el vocabulario que estoy usando pero eso no se hace. Tienen miedo, son unos plagas. A inicios de la semana senadores aprobaron el polémico proyecto de superintendencia. Al día siguiente en medio de un ambiente crispado en Cámara de Diputados aprobaron en 11 minutos la cuestionada ley de superintendencia de jubilaciones y pensiones. Fue sin debate y sin admitir modificaciones. A continuación aprobaron el proyecto Skype de devolución premiada que reducirá a la mitad la condena de aquellos que roben al Estado siempre y cuando devuelvan parte de lo que se llevaron. Mientras en el Senado también avanzaron mutilando la ley de conflicto de interés y salvando a Hernán Rivas del pedido de pérdida de investidura acusado de haber falsificado su título de abogado para llegar a presidir el jurado de enjuiciamiento de magistrados. diputado va a ser la cámara supersónica 11 minutos 3 minutos 1 minuto y vamos a resolver todo por cronómetro vamos a resolver yo creo que estamos en un momento de crisis de valores en la cámara de diputados y en la cámara de senadores estamos en un momento donde hemos perdido la vergüenza para que el debate por lo menos tenga inteligencia tenga argumentaciones y se haga en base al debate de cosas que son lógicas y que pueden ser de alguna manera defendidas acá se trae una propuesta se aplica a una mayoría ahora ya ni siquiera se les permite debatir a ellos y se aprueba y cree que la gente es tonta esto se tiene que revertir y se va a revertir de alguna manera porque todos los estados abusivos terminan creando cansancio y respuesta para que eso se corrija y el gobierno va a tener que ser corregido más temprano que tarde hasta cuando van a abusar de nuestra paciencia yo creo que este gobierno está jugando al límite está jugando al límite con sus propios votantes con su propia gente ya han pasado el estadio de la oposición y ya están provocando a su propia gente caso jubilaciones esa gente la mayoría de los sindicatos son todos colorados esos son los que ponen en la andes o motobolista uno y ya se están yendo por ellos están jugando al límite esto puede terminar mal de esta forma el oficialismo avanza con sus proyectos utilizando su mayoría para imponer su agenda los opositores advierten que todos los gobiernos abusivos generan cansancio en la ciudadanía que tarde o temprano termina respondiendo bueno fantástico gracias 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 iván gracias bueno ahora sí nosotros estamos cerrando yo les agradezco por habernos acompañado durante todo el año realmente fue fabuloso ver los números del rating que nos dicen que la gente se engancha y sigue los debates y le interesa saber cómo vamos construyendo democracia y eso es muy importante gracias por la compañía realmente soy muy grato con todos ustedes nosotros hacemos una brevísima pausa pero para marzo a más tardar estamos de vuelta así que hasta el año que viene que tengan una gran navidad que tengan un gran año un feliz año nuevo por supuesto y nos encontramos a partir del 2024 chau chau